Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Blasphemous, y si, otra vez con audio de Bustin' Off Este, aquí lo habíamos dejado después de explorar un poco el quejido y tal, es una zona que está por debajo de Yondo Lleno de toxinas, un lugar bastante turbio, curioso y, hostia, mi respeto se da, mi respeto realmente Y por acá, pues bueno, vamos a seguir explorando Yondo, si no recuerdo mal, hay muchas zonas por explorar Y, no sé, Yondo es una zona que me agrada bastante realmente, hay muchas cosas que todavía faltan De hecho nos falta enfrentar a un boss, a un, este, ¿cómo se llamaban estos? A una faz, no me acuerdo ¿Cómo se llama? Un rostro más bien, que es el rostro de la atrición, o la faz de la atrición El rostro de, de nuestra, de la señora de nuestra faz de negría y tal Pero bueno, vamos a ir un poquillo, poco a poco, adentrándonos a esta zona De momento, creo que íbamos a buscar el, rellenar el matraz billar que habíamos encontrado con anterioridad Porque hace falta rellenar ese matraz realmente, y por acá, pues, estamos chacando el camino como más rápido y tal Y, les digo, empezamos a tener como cierta maestría en, en estas situaciones de, de poder, este, hacer todo esto Y por acá, no me acuerdo, dije, ah, no, sí, no es por aquí, me equivoqué Y, bueno, hay que ir más abajo Y estos matos, hay, casi siempre son muy certeros, tienen muy, muy buena puntería realmente Y acá, pues sí, era, ah, vamos, vamos, vamos a tirar Y, ya estamos, no sé por qué me gusta siempre matar a las viejitas esas que están ahí, este Sonando, haciendo sonar las campanas, ahí estamos viendo, siempre secando el mapa Porque, si no, nos perdemos Y, sí, tenemos que ir acá No sé por qué dije a las viejitas si realmente no la maté Pero, en algún momento lo iba a matar O a lo mejor me confundí con esa viejita que está ahí Pero bueno, ya encontramos, llegamos al matraz Y lo rellenamos, 1250 Para rellenar el matraz Que teníamos vacío Y, aparte, nos iba a dar, pues, nos iba a rellenar la vida que nos faltaba Lo normal, realmente, tampoco es nada del otro mundo Y, sí, matamos a la viejita esa Ah, no, nos fuimos No fuimos, no fuimos, somos buenos Y, ya vamos a ir a ver qué onda la otra zona Que aquí, ahorita, tenemos bloqueado el paso No hemos podido encontrar el camino para desbloquear esa palanca Y tener ese, como, ¿cómo se llama? Este... ¡Hostia! Ahí esquivamos bastante bien Y tener ese espacio de poder, este, hacer... Hacer cosas, ya saben El atajo Que tengo que hablar mucho para poderme aclarar de ideas Y, bueno, esta es la forma en la que uno puede subir Ahí me di cuenta que estos son muy débiles ya Esa magia, por así decirlo Es como un ataque de distancia Y por acá, pues ya vamos a ver No me acuerdo si guardaba o no guardaba Porque también por aquí ya morí bastante Había una zona que es como una cosa que tenía que hacer como muy rápido Y era morir bastante mucho No sé si voy a poner ahí un timelapse O lo voy a dejar conectado y tal Pero ya veremos, ya veremos como está Y, miren ahí, o sea, ahí Me gusta golpear Pero bueno, nada que un... Este... No haga Aquí vemos que la zona aquí donde cayó la campana Este... Se ponen las plataformas estas de sangre Gracias a la reliquia que tenemos Que conseguimos el lunes Y, bueno, continuamos para abajo Para que... Así es la vida Y de ahí... Pues creo que de aquí es donde surge este... Este camino que es... Es... Es complejo Es... Está hasta raro Entonces... Prefiero... Prefiero no ver qué onda Está... Está curioso porque... El mapa es grande El mapa es grande Yo cada vez que juego Me quedo sorprendido de lo grande que es el mapa Y... Por acá no me acuerdo si fuimos para abajo Fuimos al lado Creo que fuimos al lado Ahí nos damos cuenta que si los matas antes de que regrese O lance de este El churiken o la cruceta que traen Este... Se regresa inmediatamente Entonces es algo que podemos este... Descontrolar Y ahí dije Si puedo pasar Y si efectivamente podía pasar Sin necesidad de que me pegara el churikenazo ese Bueno, no churikenazo Perdón El boomerang Es un boomerang Al final de cuentas Aquí activamos esta Esta es la zona en la que morimos bastante Y de hecho Hay que hacer muchas plataformas Yo no me encanta Por eso Porque... Al menos es la zona donde He visto que se hace más plataformeo Y aquí era como que Espero, no espero ¿Qué onda? Y bueno Misteriosamente estamos a punto de recuperar El audio original del video Porque en este video Solamente la primera parte Los unos 5 minutos no se grabaron Los otros No sé por qué sí O ves Hacen sus cosas raras Pero bueno Por fin vamos a ver El audio que venía en el video Muchas gracias por Soportar un poco de voz en off Y bueno Los dejo Cuídense Los dejo con tetera del pasado ¿Dónde me quedé? Dime que me quedé cerca Ah, bueno Bueno, me quedé por acá Yo creo que voy a ir a Vámonos por aquí Como quiera Sabemos por dónde llegar Que sería por Este lado Por todo lo que sería El otro extremo Entonces voy a agarrar por aquí Y ya nada más Llevo por acá Y bajo Bajo aquí Agarro este punto de control Aunque bueno Siendo sincero Lo puedo llegar Desde acá No hay tanto O sea No debería haber Tampoco ser muy complicado Llegar a él Bien Efectivamente No era complicado Llegar a este punto Lo complicado No, no De hecho Tampoco Bien Perfecto Y el otro camino Es por abajo Si Si ¿Verdad? Si Espero si haber checado Y tal Entonces si haber Guardado Creo que si Creo que si lo hice Y si no Bueno Ya nos fuimos Pues bastante Para el cielo A ver Vamos a ver No, si Si Esta zona no me acuerdo Que fue lo que me mató Pero hay que tener cuidado Y ya estaría Este Por aquí Si Perfecto Bien Ahí se muere Este vato Y por acá Ah, si Que me ha caído Con pinchos Ya me acordé No, si No, si No, si No, si Peña Sí Sí ¡Hostia! ¡Hostia! Hay una cosa de esas Tengo que llegar, tengo que llegar Tengo que llegar bastante mucho Hay una de esas cosas que tienen Cosas ¡No! Bueno ¿Accidentes? ¿Cosas que pasan? ¡Uff! Vamos a ver por aquí ¿Será aquí en medio? Sí Ya está que lo dejamos moribundo ¡Perfecto! Bien, no he probado el combo este que se desbloqueó Debería de probarlo Pero bueno Todo tranquilo, lo bueno es que no queda tan lejos Realmente Pero si hay que estar más al tiro, creo que por abrazado Porque bien lo pudimos haber hecho tranquilos Perfecto y por aquí no debe de haber nada Bien, perfecto, rápido No, ni para qué detenernos realmente No Ahí no era Ahí no era Si te están ofreciendo un camino, ¿por qué tomas otro? Pero bueno Cosas que pasan Cosas que pasan Cosas que pasan y Tranquilidad a todo esto Tranquilidad a todo esto ¡Uff! No, no alcancé No los alcancé Debería dejar de morir Eso sí Les digo A veces por ir a abrazado yo creo que ese es el mal del abrazado No sé si pasan cosas por ejecutar gente, pero no sé si te des más lágrimas de tienda y tal Que deberían realmente Porque ejecutar gente no creo que sea algo sencillo de hacer No es como que llegas Ah, puedo ejecutarte Y le des Bien, perfecto Muy bien Bien, ahí es que vamos medianamente bien y ahora volvemos otra vez a la parte Que nos está costando un poquito más Uy Y aquí tenemos Esto que se llama Corazón de la Santa Purga ¡Hostia, es otra reliquia! Dice Núcleo de espada bendito con plegarias fervientes Puede insertarse en mea culpa Ah, no, es un hechizo Aumenta las lágrimas de enmiendas cosechadas pero impide el uso de matraces biliares WTF O sea, este es como un pasivo, ¿no? Es como para el hardcore, ¿no? Bueno, así lo de típico Y acá arriba pues pueden haber cosas Entonces quiero Voy a ver si hay algo acá al lado Porque se ve como que hay camino Entonces quiero ver qué hay Y si puedo guardar o algo así Ok Esto dice a Soge Que la Soge dice Esfera de plata líquida tocada por el milagro Traída a custodia por alquimistas de tierras lejanas Cuando las crutas seguían abiertas y las carretas pegaban surcos en el barro Las manos adecuadas pueden sacar a reducir sus latentes propiedades curativas Pero el arte de la alquimia se perdió hace mucho Surge por los polos de la tierra de entre las losas Es plata de los ornamentos que quiere huir a escapar de ellos y alejarse de la santidad Se despega, se desliza dejando las figuras desnudas de su baño Dejando las obras de arte huérfanas de brillo Se filtra y oculta bajo nuestros pies para luego brotar de nuevo libres de impureza Es vuestra elección, hijo mío Recogerlas o dejarlas estar Más, cuídate del uso que vayáis a darle Curioso Ecos de sal es una zona Por eso quería pasar por aquí Porque digo, si voy a regresar al menos Tan poderosa la zona Pues pensé que se podía porque creo que creo que se podía hacer algo tal que aunque esto va a ser diferente y creo que había una habilidad que te que te como por si acaso después después veremos alguna forma de tener que haber una forma de llegar allí realmente se conectó por arriba hostia que no me asuste que se cree capaz está ese bicho ah amigo este es el ascendente interesante por acá donde subimos serranía del ocaso perfecto ok subimos a la serranía aquí tenemos metacarpo de Edges el herrero tenemos muchos huesos el herrero de Brenda forjó algunas de las armas más bellas de custodia aportadas por la mismísima legión ungida el destino quiso que fuese una de sus armas que le diese la muerte hostia pobrecillo y acá tenemos la conexión realmente entonces yo vengo por aquí suele por robar por gracioso por acá debe estar el portalcito este que bien esto está bien guardado nos falta todavía es que yondo 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 es yondo eh pero bueno los ecos de sal son son más sencillos todavía entonces en ese aspecto no deberíamos tener problemas bien perfecto adiós esto si como quieras ya te vas concentrando y y le empiezas a agarrar la onda que era ahí que yo esquivo mucho pues no no esquiva tanto voy a ir abajo porque todavía me genera intriga lo que son los ecos de sal que creen que me pueden asustar y esos vatos a ver por aquí bueno si es que tengo que venir por acá y si yo todavía por abajo se me olvidaba que estaba esa flama ahí debe de haber alguna forma de llegar a esa a esa de esta lo que me sorprende es que haya muchos barcos bien si creo que son más lágrimas de enmiendas que te dan bien listo perfecto casi voy a salir del mapa más bien me gusta ejecutar por eso siempre procuro hacerlo pero realmente este ataque siempre te asegura una ejecución y aparte de que pues vas y quitas bastante vida porque está cerrada esta puerta supongo que va a ser para más adelante no sé hay un cuerpo dice bajo la tierra de los caminos son engañosos es la mentira que deambula por estos túneles suenan el viento y las olas sin que haya viento o haya mar ni siquiera el fuego azul de lo alto de los masters queman nuestras manos es que la impresión de que hasta eso tiene que ser de parte de algún puzzle o algo o sea yo hay todo confiado Ok Rápido Easy Y por acá Ah, que es el que dispara, el baboso Bien, ahí se muere, por acá abajo debería de haber más cosas, pero Voy de primero para el lado Para llenar matraces No tengo matraces, ¿verdad? No, de hecho no tengo matraces Vamos a restaurar Digo, no pasa nada por restaurar un poquillo Que restaurar es diferente a usar el otro Bien, y se muere Y por acá No hay mucha gran cosa Hostia, bueno Ahí estamos, ahí estamos, moridos Está interesante los ecos de sale Dios, si necesitas alguna función deben tener Había una forma en la que X objetos te hacían mantenerte Era como hasta un top de ese, algo así Ah, era hacia abajo, ok Bueno, eso lo tenemos Porque si por aquí era Dios Sí, sí, sí Es que me acordaba que había una forma en la que si algún objeto era como interactuable Te permitía hacer como una subidilla Y bueno, esto era Se pudo utilizar Entonces la otra cuenta Si la pude haber llegado Simplemente era Utilizar esa mecánica Pero necesito dos Dos golpes El problema es no sé si me vayan a salir Pero por aquí Ahí estamos Y dice aquí Escama del abrastro gruñido Que es otra Otra Misterio Fragmente una verdadera escama Duro como la piedra Su blanco es tan puro Que brilla intensamente bajo la más tenue de las luces Especialmente acercarse a un peligro de su portador Su destello lunar permite al penitente bloquear ataques que vengan de su espalda Hostia Señor capitán Llevamos lo que creemos que son cinco días dentro de la niebla negra Aquí nada se mueve Nada vive Nada respira Todo es seco y sombra Y estas aguas de óleos negros Tampoco hay rastro alguno de la cierpe Sentimos que nos sentimos poco a poco Pues es el reflejo de nuestros rostros cansados Y hambrientos sobre la superficie del mar Parecen a cada rato más cercanos Esta será sin duda nuestra tumba No hay rumbo de vuelta posible Rezamos para que este mensaje embotellado llegue a sus manos Así uno no servir bajo sus órdenes Que la mar se apiade de nosotros O que el mar se apiade de nosotros Más bien Ok bueno Me dejé una cuenta Hace rato Regreso por ella Pero vamos a ver a dónde nos lleva Este camino de sombras Ok simplemente nos lleva para acá Si no no podíamos salir Interesante Interesante cómo se van resolviendo todos los Los caminos Al di El gibe profanado Ok El gibe profanado Supongo que es la muerte Lo que nos espera aquí Que cosa es algo Bien Bien Perfecto Y aquí vamos para abajo Que aquí no se ve que haya nada de conexión Bueno el gibe profanado Pero es una torre gigantísima A lo mejor es un ascensor o algo así Por acá Los ecos de sal Son increíblemente grandes Luto y estrago Ok cuando están así Esos tienen pinta de revivir Efectivamente reviven Y por qué barcos Dejando todo Por qué barcos Con cuidado ahí nomás Oh un cofre Mira habrás de regreso al puerto Festivo canto Con el que se recibían los marineros Que habiéndoles dado por muertos Ahogados por las frías aguas Arribaban aún hacia la tierra firme Invocar la de teletransporte Al último prediu En el que rezaste Hostia Qué bien Señora del destello azul Llevados de sombras mi rincón Llevados de negro de mi espejo En el que muere la luz Señora que nos da este calor Con vuestro candil del sol Llevados el frío Llevados el hielo De este mar de dolor Cuanto ocupa de magia Oye está bien Ocupa mucho No ocupa mucho realmente Pues te quitan bastante Quitan bastante estos sujetos Pero necesito subir por arriba ¿Cómo? No sé Hay un objeto allá Del otro lado Pero no sé cómo Supongo que tengo que venir de arriba Bien Bien Con rápido Rápido Pero de acá realmente No sé No hay mucho más arriba Y tal O sea No hay más arriba Esto es lo que se puede ir Bien Perfecto ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Oh Con cuidado Porque estos vatos Si pegan fuerte Perfecto Estos vatos pegan bastante fuerte Aunque tengo ahorita la magia Del regreso Del retorno a casa No quiero No recuerdo en dónde Dónde recé la última vez Entonces parece mejor Regresar e ir para arriba Ecos de sal Pero está bien Tener un regreso Que no es tan Ah mira Un predio aquí Perfecto Vamos para acá ¡Eh! Todo teletransporte Bien Esquisimo Falta mucho Dios Es que cuando pienso Que el juego Hostia Cuando pienso Que ya estoy a punto Deo Que el juego Ya no le queda mucho Sale cada cosa Que Mis respetos La verdad Entonces yo estaba aquí En la frontera De De Onis Es que ya no sé Si seguir con Yondo O que Chou Pero yo creo que es Yo creo que lo voy a dejar En En Lo de Hacienda del Quejido Yéndonos más abajo Simplemente voy a subir a A dejar el punto De control Y por aquí Después ya iré Viéndolo Lo demás Así rápido Que acabo Que no pasa nada Y ya estaría aquí Esto estaríamos dejando En el video Del día de hoy Muchísimas gracias Por acompañarme En este video De Blasphemus Y sí Espero Ser un poco más seguido La verdad Estoy enganchadísimo Al juego Ahora sí Ya todos los comentarios Que lea A partir de aquí A este punto Probablemente ya salgan En el gameplay De la semana que entra Es decir Del lunes Miércoles Y viernes Si todo sale bien Y bueno Dicho todo esto Muchísimas gracias Por apoyarme En este proyecto En este canal secundario Donde solamente Se van a jugar Indies Bueno Se van a jugar Juegos Más allá de Google Clicker Vamos a dejar Google Clicker Para el principal Y listo Y ya saben Cualquier cosa Está en la caja de comentarios También están los enlaces A las demás redes sociales Por si gustan Ahí Pues seguir Y tal Pues adelante No solo estar muy activo Nada más En Discord quizás Y Twitch Si acaso Este Y bueno Muchísimas gracias Un abrazo desde México Me ayudarían mucho Con su like Y su suscripción Si les agradó el contenido Y ya si no está de más Si lo consideran necesario O tienen amigos Con los cuales Les va a gustar Este contenido Pues Compartir el contenido Pues me ayudaría También bastante mucho Cuídense Y nos vemos En un próximo video Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video